Continúa por Televisión Centro de Puerto Rico y Guapo América Wizard, vamos a ver los momentos más importantes del encuentro entre el Puma Jr. y Black Trouble enfrentándose a los adorables Maoist y Fogance Tú sabes, ¿está cogiendo clases de francia usted? Sí, Maoist y Fogance Bueno, ahora tratando de traer Black Trouble sin hacer el relevo Y eso es lo malo de esta gente, que se pone medio marrullero aquí a veces Ahí estamos viendo el Puma Jr. recibiendo ahí, más adelante estamos viendo Cómo provocaban ahí a Black Trouble, pero no lo dejaban entrar hacia el cuadrilátero Y el Puma Jr. recibía el castigo El problema es el Puma Jr. ahí en la esquina de los adorables Una adorable paliza está recibiendo el Puma Jr. de parte de los adorables Vamos a ver ahora el Puma Jr. ahí Que como decía anteriormente, hijo de una gran leyenda de la lucha libre dominicana El Puma Igual que ya es Veneno, Relámpago Hernández, Bisonte, en fin Ahí estamos viendo señores, cómo el Puma se le va por encima y ahí lo tiene Se lo llevó, señores Vamos a ver, buscando el conteo de tres, no, aparentemente no pudo aplicarle bien el castigo Y se desafó a Vitor, el conteo de tres, uno de los adorables, vamos a ver, hacen el relevo Entran ahí, muy bien Está entrando Florence ahí Entra Florence y Maurice está fuera del cuadrilátero y wow, recibiendo golpes de parte de Black Trouble, Jerry Lo lanza contra las cuerdas y ahí le aplica patada y otra combinación de patada, muy bien En la combinación de este muchacho, Black Trouble Muy bonita, muy bonita Spinning Kid de parte de Black Trouble, lanza a otros adorables Tremendas patadas voladoras, muy bonita, Jerry, muy bonita, que hicieron blanco en uno de los adorables Ahora el Puma ha entrado también los cuatro con fusión en el cuadrilátero, Jerry Ahí estamos viendo ahora cómo están dominando los chicos buenos A estos chicos, a estos chicos extraños de los adorables Y ahí, ahí los han mirado, señores, los han sorprendido Y ahí tienen al Puma Junior sacándolos fuera del cuadrilátero Black Trouble está en problemas porque ha quedado a merced de estos dos Maurice y Florence, los adorables Eso así, Jerry, que a pesar de su estilo un poco raro, son muy, pero que muy peligrosos, Jerry Que a usted le encanta ese estilo, aparentemente Jerry, o sea, aquí Ahí lo tienen, señores Y ahí lo tienen para el conteo de tres, uno, dos y tres Se ha quedado mirando las luces Black Trouble, la victoria para los adorables Continuamos con más de acción Gracias por ver... ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Recuerda, la acción es esta tarde Gracias por ver el video.